Hola chicos, vamos a continuar con nuestra clase, esta es la número 11 y aquí llevamos. Esta vez vamos a ver las tablas del 6 al 10, ya para continuar lo de la clase anterior que vimos del 1 al 5, así que mucha atención. Entonces, para poder comenzar nuestra clase tenemos que tener el objetivo muy claro. ¿Cuál va a ser este? Reconocer las tablas de multiplicar del 6 al 10. Primero, multiplicar por 6, es decir que vamos a ir contando de 6 en 6. Si pueden ver, cada grupo de bolitas que hay aquí tiene 6 unidades. Ya chicos, entonces acá tenemos 10 grupos, cada grupo tiene 6 bolitas, que vamos a ir contando de 6 en 6. 6, 12, 18, 24, 30 y así sucesivamente hasta llegar a 6 por 10, que serían 60. Ahora aquí vemos la tabla del 6, completa con cada uno de sus factores y su producto. No se preocupen por esto aún porque les voy a mandar un archivo en el cual van a ir las tablas para que podamos ir repasándolas. Entonces, continuamos ahora multiplicando por 7, es decir que vamos a ir contando de 7 en 7. Como podemos ver, cada grupo de lápices en este caso tiene 7 unidades. Así que aquí tenemos 10 grupos con 7 lápices cada uno, en los cuales vamos a contar de 7 en 7. 7, 14, 21, 28, 35 y así sucesivamente hasta llegar a 7 por 10, que serían 70 lápices. Aquí vemos otra vez ahora la tabla en orden con sus factores y su producto ya, llegando a la última que sería 7 por 10, 70. Multiplicar por 8, vamos a seguir entonces contando de 8 en 8. Cada grupo de zapatillas que pueden ver aquí tiene 8 unidades. Al igual que con las tablas anteriores, tenemos 10 grupos con 8 zapatillas cada grupo, representando como vamos a contar de 8 en 8. 8, 16, 24, 32, 40 y así hasta llegar a 8 por 10, que serían 80. Aquí tenemos la tabla del 8 con sus factores, su producto desde 8 por 1 hasta 8 por 10. Continuamos ahora multiplicando por 9, es decir contando de 9 en 9. Cada grupo de muñecas que vemos ahora tiene 9 unidades. Ahora podemos ver entonces 10 grupos con 9 muñecas cada uno para ir contando de 9 en 9. 9, 18, 27, 36, 45 y así sucesivamente hasta llegar otra vez a 9 por 10, que serían 90. Ahora aquí podemos ver la tabla del 9, así que chicos cuando estemos en aula yo les voy a mostrar unas estrategias por la tabla del 9. Así que no se preocupen porque es súper sencillo cuando tengamos estas pequeñas herramientas. Y finalmente llegamos a multiplicar por 10. Vamos a ir contando de 10 en 10, lo cual se nos va a hacer mucho más fácil porque solo cambia la decena. Volvemos a ver 10 grupos, esta vez con 10 elementos cada uno, por lo tanto contaremos de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50 y así hasta llegar a 100. ¿Se dan cuenta que solo cambia la decena? Y aquí tenemos entonces la tabla del 10. Si se fijan chicos en el producto, en el resultado, la decena es la que va cambiando, aumenta de a 1. Miren hacia abajo y van a darse cuenta. Y llegamos al final de la clase de hoy, por lo tanto ahora vamos a practicar. Y aquí dice esto. En el resultado. Gracias por ver el video.